Hola, buenos días. Yo me llamo Jamie. Esto es el Jardín de la Moranita. Y les quería enseñar qué bonita está mi Craniana Eskimo Hoya. Mira, tiene cinco floraciones y la fragancia es muy bonita. Muy sobecito el olor. Todo el cuarto huele tan bonito. De nuevo, tiene cinco floraciones. Le tumbé una de acá abajo, pero tiene cinco. Miren qué bonita. Está súper hermosa. Las hojas de la Craniana también son muy bonitas. Son como color guisecitos, como que tiene pequitas. Sí la tengo en Pond. Está muy bonita. Está muy bonita. Miren qué larga está. Ya la tengo aquí en este vasito como unos dos años, yo creo. Muy bonita. Muy elegante, muy femenina ella. La Craniana Eskimo.